El gobierno departamental en casa de nuestro gobernador Luis Enrique Duzán el día de hoy contó con la grata visita de funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Vice Ministerio de Agua Potable y Sanamiento Básico. Es así como a primera hora se adelantó mesa técnica de seguimiento al proyecto Petar Neiva en el cual se busca el cierre financiero para este proyecto de gran envergadura del departamento y de impacto ambiental para nuestro río grande La Magdalena. Y en las horas de la tarde tuvimos mesas técnicas, mesas de gerencia de proyectos en las cuales hacemos seguimiento a los proyectos que se encuentran en ejecución y que ejecutan Agua del Huila a través del PDA como es en el municipio de San Agustín, en el municipio de Pitalito, en el municipio de Timaná, Isnos, en el municipio de Paicol y en el municipio de Neiva.